Hola, soy Linda Castañeda y en esta serie de vídeos de la asignatura de Organización Escolar y Recursos Educativos, queríamos entrar también en cómo se diseña una presentación visual. Decíamos antes, en un vídeo sobre cómo preparar una presentación, que cuanto mejor sea la presentación, mejor llegará la gente, y cuanto a más gente llegue una idea, desde luego esa idea será más poderosa e interesante, como dice Seth Godin. Pero seguro que estáis hartos de ir a presentaciones orales en las que las presentaciones son francamente horrendas, pues intentemos que las vuestras, que las nuestras, no sean demasiado horrendas. Hay infinidad de cosas que tendríamos que saber sobre diseño de presentaciones, pero lo cierto es que aquí intentaremos ver algunas de las cosas que hacen que nuestros diseños puedan ser mejores, porque al final el diseño, el diseño importa. El diseño no importa solo para que quede más bonito o más feo, sino el diseño importa para que nuestro mensaje llegue efectivamente a nuestros alumnos. A nuestros alumnos o a nuestros colegas, en el caso que decíamos usarla para divulgar nuestro conocimiento. Habíamos dicho antes, cuando decíamos de hablar de la preparación de una presentación, que lo que tendríamos al final sería un guión. La idea es que ese guión pueda convertirse en lo que en publicidad, o en el cine o en la televisión llaman un storyboard. El storyboard son pequeños cuadritos en donde vamos poniendo qué vamos a decir en cada una de las diapositivas, en nuestro caso. En cada una de las imágenes de la presentación qué vamos a decir y qué imagen vamos a usar incluso. Son muy útiles los papelitos estos autoadhesivos porque nos sirven para irlas cambiando de sitio y podemos planificarla de forma bastante más flexible. En cuanto a las diapositivas, las diapositivas o las imágenes que usamos en una presentación suelen estar configuradas normalmente por texto y por imágenes fijas o en movimiento, que son al final un gran complemento a lo que vamos a decir. Lo más importante es lo que nosotros vamos a contar, pero esta presentación nos puede ayudar a contarlo más efectivamente. Fijaos, una imagen vale más que mil palabras. Esta imagen es tremendamente interesante, pero si le ponemos un buen mensaje, desde luego se configura en una diapositiva de gran impacto. Hay que tener un básico en cuenta. Demasiada información causa una sobrecarga cognitiva. Si ponemos demasiada información en la presentación, las personas seguramente bloquearán y dejarán de escucharnos y dejarán de mirar. Así que intentémoslo. Una idea por diapositiva y muy cortita. En cuanto a generalidades, recordad, estamos hablando de diseño, no de decoración. No estamos intentando decorar una presentación. Estamos intentando diseñarla para que sea lo más efectiva posible y llegue nuestro mensaje lo más lejos posible para todos nuestros alumnos, incluido para el de la última fila. El de la última fila que al final lo que ve es eso. La pantalla a nosotros nos ve muy pequeñitos, con lo cual el que en la pantalla tenga una buena proyección que le ayude a entender todo lo que le estamos contando será de gran utilidad para que el mensaje le llegue a él. En cuanto a lo que usamos dentro de las presentaciones, tendríamos que hablar del texto. El texto habría que decir que ¿cuánto hay que meter de texto? Pues el imprescindible. El justo e imprescindible. Y desde luego no abusar de las listas. Si yo tengo que leer esta lista, hay muchos estudios que revelan que si el presentador y la diapositiva ponen exactamente lo mismo y se repite, en lugar de reforzarse el contenido, lo que hace es anularse y la gente deja de oírnos. Si tenemos que poner una lista, intentemos enmascararla, enmascararla de forma que quede multimedia, que quede visual, que nos ayude a decir lo que queremos decir. Y en cuanto al tamaño, pues depende mucho de la audiencia, de la sala, del proyector, de cómo estemos usando el texto. Pero por favor, si en vuestro organizador de diapositivas del programa que estéis usando no veis, no podéis leer los textos, seguramente el tamaño es muy pequeño. ¿Y qué tipo de letra? Pues preferiblemente sans serif. ¿Y eso qué es? Pues las letras sans serif son las que no tienen en las terminaciones adornos de ningún tipo. Fijaos, esta de este lado tiene adornos. Esa letra es serif. La del otro lado es de palo tieso, o que no tiene serif, sans serif. Letras muy conocidas. Verdana, Arial, la Century Gothic, la Calibri. Y letras, por favor, usad letras que sean estándar. Esa costumbre que tenemos de bajarnos una letra chulísima de internet y hacer nuestra presentación con ella, nos puede traer una desagradable sorpresa como esta. Fijaos, aquí pone desagradables sorpresas, con una estupenda letra que me encontré en internet, pero que no estaba instalada en el ordenador que estoy usando ahora mismo. Y por favor, nunca más de dos tipos de letra en una misma diapositiva. A menos que tengamos una muy buena excusa, como por ejemplo, que nos ayude a proyectar lo que queremos decir. Y podemos usarla no solo en horizontal, sino en diversas posiciones dependiendo de la imagen que estemos usando también. En cuanto al color, el color no está ahí para adornar. El color está ahí para iluminar la esencia de lo que queremos decir. Y es vital que lo usemos bien. Que sepamos que lo podemos usar, por ejemplo, para subtitular una imagen o para mostrar el flujo, dos flujos diferenciados. ¿Os recordáis aquello de no muchos elementos y que se vea desde la última fila? Como veis, esta no responde, pero sí nos ha ayudado a mostrar el flujo. O a enfatizar, fijaos, el tamaño de la letra y el color, está enfatizando. O a crear una atmósfera con una emoción que esté relacionada con lo que queremos decir o con la imagen que estemos usando. En cuanto a los fondos, pues tened cuidado con los fondos. Estamos hartos de usar plantillas que parecen muy interesantes, pero mejor no usar fondos abigarrados. Y desde luego no usar plantillas. Esta es una diapositiva mía de hace mucho tiempo. Pero esas plantillas nos cohiben y no dejan que nuestro diseño fluya. Mejor dejad que vuestro diseño fluya. Pero ¿cómo combinar el color? Eso que es a veces tan difícil incluso por las mañanas. Pues hay una herramienta básica. Aquí tenéis una rueda del color típica y en esa rueda del color tenemos que hay combinaciones de colores que funcionan siempre muy bien. Por ejemplo, usar una combinación monocromática, es decir, el mismo color en diferente gama, como el caso de esta diapositiva. O podemos usar colores análogos, colores que están uno al lado del otro en la rueda del color y que nos pueden ayudar a colorear otra diapositiva. O también funcionan muy bien los colores complementarios, los que están justo en el extremo opuesto de la rueda, como por ejemplo esta o como por ejemplo esta. O si nos decidimos por poco color, pues blanco y negro y usamos color para darle énfasis. En cualquier caso, por dios, el mal uso del color es mucho, mucho peor que usar, que no usar el color. En cuanto a las imágenes tenemos que recordar que las imágenes no solo nos hablan de ideas, también nos producen emociones y sensaciones, con lo cual usarlas bien es muy interesante. Recordad usar imágenes con fuerza, imágenes que transmitan cosas, imágenes que nos den miedo, como esta. O imágenes que personifiquen aquello que queremos mostrar. Siempre cuando usamos personas en nuestras diapositivas, el mensaje parece mucho más cercano, parece mucho más nuestro. Y usar metáforas visuales, por ejemplo esta o esta. Objetos que nos sugieran cosas, que sugieran cosas que queremos, que estamos expresando durante la diapositiva. Y si queremos usar gráficos y hablar de datos, por dios, en una presentación los mínimos datos imprescindibles. Porque después la persona podrá profundizar en el informe o en los datos largos que tenemos que contarle, pero en la presentación los mínimos imprescindibles. Recordad, el ruido también se produce por un exceso de datos en estas diapositivas. Imágenes, por favor, de calidad. Mirad, si usamos una imagen de mala calidad se ve muy mal. Pero aparte, si la usamos pequeñita, tiene mucho menor impacto que si la usamos grande. Y por supuesto, imágenes con permiso o licencia Creative Commons. De estas, ¿dónde las podéis encontrar? Pues mirad, hay algunos servicios en internet que os las dan gratuitamente, donde otras personas han compartido sus imágenes. O usadlas vuestras propias, las que habéis hecho vosotros mismos. Y por favor, no uséis imágenes prediseñadas. Todo el clip art y lo demás que existía en PowerPoint desde los años 80, es un invento de los años 80 cuando no teníamos acceso a imágenes de gran calidad. Ahora sí lo tenemos. Evitemos el uso de imágenes prediseñadas. Y por supuesto, no a los GIFs animados. Son decoración y estamos hablando de diseño. En la unión, cuando unamos la imagen y el texto, intentemos guiar la mirada de la audiencia. Así como yo lo hago con la mano, en realidad esta imagen, los ojos están guiando a las personas a que lean el texto que yo he puesto. Y cuando usemos una imagen, en el espacio que se queda en blanco de la imagen, puedo poner el mensaje. De manera que quede todo completo y que no tenga yo que abrir espacios fuera ni dentro. Y desde luego, no cojáis el ordenador hasta que lo tengáis clarísimo. Cuando lo tengáis muy claro, poned manos a la obra. Vuestro storyboard completo, sacad vuestras imágenes, buscad buenas imágenes, concretad los mensajes y hacedlo. ¿Con qué lo hacemos? ¿Con PowerPoint? ¿Con Keynote? ¿Es mejor el Open Office? ¿O ahora que está muy de moda el Prezi? La verdad es que con lo que queráis. Como diría el profesor Antonio Bartolomé, lo mejor es hacerlo con la cabeza. Así que con vuestra cabeza y vuestras ideas preparad una buena presentación visual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!